Música Yo he sido abalagueros Porque, ai imagínense Ahora fue el ciclón Los bloques nos dio Y todo lo que nos dio Nos dio sacos de comida No es verdad? Ay sí Mucho papel de baño Fue lo que nos dio El jabón de su agua Veo la pared No se me encartió ahí El río me estuvo a llevar Porque yo pues no dejaba Mis jaguares solo ¿Ustedes temen ahora por estos aguaceros que sea peor? Claro, porque podemos perder la vida. ¿Qué tiempo tienen ustedes viviendo aquí? Demasiado años. Como veinte años tengo yo aquí. ¡Caelito! Me perdió las camas, las ropas, todas. Esa era la casa mía. De los cines se lo llevó. Esto se está acabando aquí. Esto es cuando el río vino ahora. Mira, se metió por ahí, se metió por allí. ¿Ustedes temen por subir ahora? ¿Adiós? Oye. ¿Qué tiempo tienen ustedes viviendo aquí? No, yo tengo aquí... Yo llegué aquí con un pequeño chiquito. Y ya están hombres y mujeres. De aquí nadie viene. Aquí abajo tengo yo aquí. Me llevó a mi casa y me dejó sin nada, con la ropa de arriba nada más. Esa es la llamada que acabó. ¿Qué tiempo tienes tú aquí? Como veinte años tengo. ¿Y tú de esa casa sin techo? ¿Qué ha pasado? Esa es la mía que se la llevó ahí río. Me dejó sin nada. Las Calientes.